A mí me gustaría, y yo les pergunto a ustedes, ¿ustedes han escuchado alguna entrevista mía donde Dios, alguien mal de Dios, o sea, ¿a qué se refiere? Con apuñalados por la espalda. Las declaraciones de Patti con respecto a que ella no iba a estar en el reencuentro de Garibaldi hace un año, las hizo ella. Yo los invito a que ustedes busquen. Ella fue la que dijo, yo no puedo estar porque tengo otros proyectos, y no quiso estar en Garibaldi. Fue ella, y con quien tuvo confrontación en aquel tiempo fue con Charly. Charly y ella se hicieron de palabras. De hecho, dicen que quien las violentó verbalmente fuiste Puck, inclusive Katia, y Patti dice que les gritaste en diciembre después de que hicieron un Zoom. Yo no escuché que le dieron que le dieron. Y Katia dijo que, ¿cuál fue la palabra? Que la trataste más, que no valía nada, que pensaba más un nombre. Dijo que se sintió agredido, humanizado. Y yo les digo una cosa, yo no la agredí, simplemente cuando me cuestionó que por qué... Y por eso les voy a ir respondiendo una por una. Cuando me cuestionó que por qué iba a ganar más, digo, número uno, porque soy productor, porque estoy arriesgando, porque yo pagué música, vestuario, arreglos, ensayos. Como productor, como artista, todos y todos. Cuando ella me cuestionó, ella dijo que se había sentido ofendida. Cuando yo le dije mi trayectoria, a ver, David Guetta, Bob Dylan, Lana del Rey, Garibaldi, Solo para Mujeres, Petito Feo, Red Food, LMFAO, Shakira, Enrique Iglesias. Son algunos de los artistas que yo he presentado y los que me avalan como productor. Pues es así de sencillo. Soy el productor, tengo una carrera y ella se sintió agredida por mi carrera. Pues sí, perdón. O sea, sí tengo una carrera que me avala, por supuesto. Es que Katia me faltó el respeto. Ella fue la que hizo correr el rumor de que una de las integrantes que yo había metido tenía que ver conmigo. Y eso fue faltarme el respeto, faltarle el respeto a mi mujer, a mi familia. Y ella fue la que hizo correr ese rumor a los medios de que por eso la había metido, a Evelyn. Y eso me pareció incorrecto, pero de ahí en fuera Luisa decidió no estar, Pati decidió no estar. Yo a ninguna les dije que no. Pati dijo que no podía estar en el proyecto de Garibaldi, solamente en el 90. Y yo dije, no, ya estás o no estás. Ahí están los audios, ahí están. Revísenlo. Bueno, pues ahí están las declaraciones del señor Sergio Mayer defendiéndose de todo lo que sus excompañeros...